Mercedes AMG GT4 Coupé contra BMW M8 Gran Coupé. Dos modelos sobre los que los focos de Ginebra se están centrando. Son berlinas de altos vuelos. Una es un modelo ya de serie, el Mercedes, el otro, el BMW, es todavía un prototipo. En cualquier caso, son espectaculares. ¿Qué los diferencian y qué tienen en común? Para empezar, los dos tienen un enorme capó. El del Mercedes esconde dos posibles motores de 6 y 8 cilindros con potencias de 435 y 639 caballos. En BMW de momento no han hablado de motores, pero cuando se lleve a la serie, que lo hará, estaremos hablando de los bloques más potentes de la marca. Los dos tienen unas siluetas musculosas. Fíjate en la parrilla del AMG GT4 en los dos resaltes longitudinales. No cabe duda de que es un integrante más de la familia AMG GT. Al igual que en el AMG GTR, una persiana del radiador mejora la aerodinámica. Como en el M8, no tiene marcos en las ventanillas y el parabrisas va muy tendido. En el BMW vemos detalles interesantes como los faros amarillos guiño a las 24 horas de Le Mans en las que ya sabemos que competirá con un serie 8 de dos puertas. Tiene un techo de plástico reforzado con fibra de carbono para reducir el peso. La tracción en el Mercedes es a las cuatro ruedas permanente con distribución de par inteligente. En el caso de BMW, estamos hablando de una tracción trasera pura, tal y como los tiene acostumbrados la marca en sus modelos tope de gama. Pero hay más. No sabemos si llegará en el BMW, pero Mercedes equipa la dirección a las cuatro ruedas para ganar en dinamismo y en el paso por curva. Dos superberlinas. Una de ellas se pondrá a la venta este año en Mercedes, la otra llegará en 2019. En cualquier caso, las dos serán rivales directas.